hola les saluda la doctora tania teller y hoy en el segmento de recomendaciones médicas vamos a hacer un procedimiento de criolipólisis y en qué consiste esto pues esto es un procedimiento que va a congelar la grasa ok pero es específicamente para grasa localizada es decir aquellas personas que tienen una vida saludable que van al gimnasio pero que de alguna u otra manera este rollito no se va el del espalde de bajo vientre o incluso de las piernas con aquellas que han hecho todo y que todavía se observa a nivel de las piernas celulitis pues este es un tratamiento para ustedes entonces vamos ya tenemos a nuestra modelo aquí ya le hemos tomado las medidas previas para ver el antes y el después y ahorita vamos a colocar esto que tengo en mis manos esto es una membrana que lo que va a permitir es que la piel no se queme porque recuerden que el frío o el congelamiento a nivel de la piel también puede provocar una quemadura entonces esta membrana tiene justo esa finalidad entonces como pueden ver le vamos a aplicar como la parte que vamos a trabajar es este rollito que está aquí está localización de grasa debajo del ombligo entonces le estamos poniendo la membrana y ahorita vamos a programar el equipo ahora vamos a aplicar los manípulos y se va a ir jalando la piel ok entonces ahí esa piel esa grasita eso que estamos agarrando es lo que el equipo va a congelar como pueden ver hemos colocado los dos manípulos uno a cada lado para trabajar la parte localizada si ustedes pueden ver esa luz roja que tiene ahí es que aparte del aparte del congelamiento que se va a hacer solo del tejido graso o del tejido adiposo porque estamos trabajando a una temperatura de menos 4 grados que es la temperatura que requiere el tejido adiposo para destruirse también está esa luz roja que es una radio frecuencia es decir que aparte de disminuirnos la grasa localizada también nos va a hacer un tensamiento a nivel de la piel para evitar que la piel se sienta o se vea flácida entonces no solo es quitar la grasa o el tejido adiposo sino también darle tensión a esa piel para que se vea firme este es un procedimiento que se lo pueden hacer cualquier persona después de los 25 años con grasa localizada no es un tratamiento para bajar de peso es un tratamiento para mejorar o quitar esa grasa localizada que nos cuesta teniendo una buena dieta una haciendo ejercicio y obviamente esté comiendo saludable y tomando abundantes líquidos es importante que antes del tratamiento pues el paciente tome por lo menos un litro de agua también es importante que no coma dos horas antes de venir al procedimiento y después del procedimiento es importante que siga consumiendo agua para que para que esa grasa que estamos quemando a través del congelamiento se vaya metabolizando y vaya disminuyendo no es un tratamiento de un efecto inmediato aunque vamos a ver las medidas posteriormente es un efecto que se va a ir adquiriendo de manera acumulada acumulativa por un mes se requieren tres sesiones de este procedimiento con diferencia de un mes cada una para obtener los resultados deseados qué contraindicaciones tienen o quienes no se pueden hacer este tipo de procedimiento bueno personas que tengan algún problema de cardiopatía de su presión arterial alta descontrolada su diabetes descontrolada o que se hayan realizado hace menos de seis meses cualquier cirugía ya sea a nivel abdominal ya sea bypass gástrico o una abdominoplastía o cualquier tipo de cirugía que se realicen en el sitio donde se va a aplicar también es importante que las personas que no se puedan realizar este tipo de procedimientos son aquellas personas que tienen té de cobre es decir que planifican con un dispositivo intrauterino está contraindicado a hacer este tipo de procedimiento así que recuerden si ustedes están interesados en hacerse este procedimiento estamos ubicados en la consulta externa privada del hospital salud integral o pueden escribirnos a nuestro número de whatsapp al 89 88 36 31 también síganos en redes sociales aparecemos en facebook como moderni y en instagram como moderni guión bajo ese integral ya ha pasado el tiempo transcurrido ya puede quedar un poquito enrojecida el área obviamente por la succión que hace pero obviamente esto se le va a quitar como en 30 a 40 minutos no no pasa absolutamente nada si tiene el paciente mucha fragilidad capilar es decir que por no hay nada celeste moradito puede hacérselo un leve morado que puede resolver sin necesidad de tratamiento vamos a quitar el otro van a ir por consiguiente más veces al baño pero es parte de que está haciendo su efecto todavía el tratamiento si ustedes pueden ver aquí se le ve donde le estuvo succionando y queda rojito aquí unos 30 a 40 minutos en algunos pueden hacerse ligeros moraditos pero no es doloroso simplemente hay una sensación de succión al momento de hacer el tratamiento venga para acá vamos a a medirla ya saben que esto va haciendo su efecto a medida que va pasando el tiempo su efecto máximo es un mes por eso se recomiendan tres sesiones pero aquí teníamos cuando comenzamos 94 y ahora tiene 92 recuerdan que tenía 94 y ahora tiene 92 vamos a ver la cintura entonces si ven sólo con la primera sesión hay una disminución de dos centímetros pero esto va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo y que vaya el paciente consumiendo muchos líquidos esta sí parte importante es que el paciente se mantenga hidratado para que se dé todo ese metabolismo de congelamiento de la grasa y se pueda eliminar el por vía linfático y por vía hepacto así que es todo por hoy nos vemos la próxima semana i